Alrededor de 4.000 trabajadores del volante han recibido capacitación en materia de turismo, atención a clientes y medio ambiente del año pasado a la fecha en la Casa de la Tierra, considerado uno de los atractivos turísticos de centro. Luis Méndez, responsable de Educación Ambiental de la Casa de la Tierra, dijo que esos cursos de capacitación son resultado de los esfuerzos de la Dirección de Fomento Económico, área a la que pertenecen, junto con el sector transportista, que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de los servicios. Pues la SCT tenía programas de capacitación, ahorita por medio del Ayuntamiento de Centro, bueno, se logra hacer que el taxista vaya a la Casa de la Tierra con una intención que es que conozca dónde está la Casa de la Tierra, qué está haciendo la Casa de la Tierra, pero también ya que nosotros colaboramos con el área de Fomento Económico y Turismo, pues también se aprovecha para hablar sobre temas de atención al cliente y al estar ya en la Casa de la Tierra, pues para nosotros es importante capacitarlos en temas de cambio climático, porque el tema de transporte está muy relacionado con los temas de cambio climático. Por el momento, dijo, se están llevando a cabo trabajos de remodelación al interior del inmueble ubicado al interior del Parque Tomás Garrido Canabal, tanto en la fachada como en el interior, motivo por el cual se tiene suspendida la capacitación, pero se espera que se retomen en breve. Ahorita se han logrado ya capacitar más de cuatro mil taxistas, es un programa que se lleva a cabo con la SST, Ayuntamiento de Centro es quien está promoviendo estos temas de capacitación y nosotros nos involucramos en temas ambientales con ellos. ¿Desde cuándo están siendo capacitados? Las capacitaciones ya iniciaron desde el año pasado, ahorita por el tema de la remodelación se detuvieron un poco, una vez que se reactive la Casa de la Tierra, continuan estos programas de capacitación. ¿Y cada cuánto o cómo se están organizando? Dos días a la semana, aproximadamente se reciben cuatro grupos. En ese contexto, puntualizó que ha habido una respuesta favorable de los taxistas para participar, por lo que ya se planea expandir los cursos a un mayor número de prestadores de servicio. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Sara Amador verá.